Guayo, 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 Guayo Yo aprendí a diferenciar la ficción de la realeza Ya nos hemos perdido buscando el camino de la diversidad Y me ha de entregar un buen sueño Y no me tomo la madre más allá de lo que imaginé Y me sentí en medio del mar Bajo los rayos del sol, el cielo azul, el agua y la sal Decidí volar Dejar de pensar, empezar a ver, pero olvidar de llorar Comentó la sangre Porque tiene que asisten No es el mundo donde no se puede ver La libertad no se debe beber No se debe comprar Tiene que asisten No es el mundo donde no se puede ver La libertad no se debe beber No es el mundo donde no se debe beber Uy Uy Siendo una pucha para llenar un folio Haciendo una canción de amor y de odio El castigo que recibo por escoger siempre lo he prohibido Por estar merecido hasta todo el lío Como me veo como un follaco y fumar un pescocido Y ese gato que te sale como el de un recién nacido La risa machita, la de un abuelo viudo La gracia mutua echada por él y la parte de la tribu No veo todo como no te llamo En el espacio yo soy dueño de los muertos Solo cumplo, yo llegué a la caúa que nunca sospechante Y recuerda que el tiempo es oro, pero ni se compra ni se vende Porque tiene que asisten, ese mundo no se puede ver La libertad, no siento la pasión, no acepta Y tiene que asisten, ese mundo no se puede ver La libertad, no siento la pasión, no acepta No acepta, no acepta La libertad, no acepta La libertad, no acepta La libertad, ¡joder! Te necesito y un poco papá en casa ¡Atención, poña, que viene!